En 1987, justo tras el éxito gigantesco de Watchmen, el escritor inglés favorito de todos entregó a la editorial una propuesta de historia para concretar una miniserie que estaría situada en un futuro del universo DC. Se trataba de una idea, una de esas grandes ideas que volverían a revolucionar a toda la industria del cómic, que literalmente planeaba reinventar todo el escenario de las historias de DC Comics. Su planteamiento involucraba a un mundo establecido en el futuro, algo así como 30 años o más respecto a lo que sucedía en esa época, un mundo regido por los superhéroes. Tras despachar a gran parte de los villanos y ante el colapso de los gobiernos del mundo, ahora todos los superhumanos se han dividido en diferentes dinastías que se pelean por una rebanada del pastel que significaba ser prácticamente dueños de una parte del mundo. En ese proceso casi feudal, los valores y creencias se han trastocado un poco, pues los seres que supuestamente debían de ser los hombres del mañana perdieron la cordura por completo. Por ende, los hombres y mujeres en mayas y capuchas se reparten la tierra manteniendo un endeble statu quo. Por ejemplo, por un lado estaría la Casa de Acero, encabezada por Superman y Wonder Woman, mientras que la Casa del Trueno obviamente involucraría a toda la familia del Capitán Marvel original, conocido en la actualidad como Shaza. Al comienzo de la saga, ambas casas se unirían, causando un desnivel para el resto, lo que obviamente sería el puntapié inicial para poner en riesgo el futuro. Al centro de toda esta saga, que hasta el momento no les había mencionado iba a llamarse el crepúsculo de los superhéroes, también estaría John Constantine, una de las creaciones de Alan Moore durante su carrera en La Cosa del Pantano, cuando todavía se llevaba bien con DC Comics. La tarea del detective de lo oculto, a partir de un mensaje de su yo futuro, sería impedir la debacle que pondría en riesgo a toda la tierra. Todo esto suena muy pro que muy bien, pero la saga nunca se concretó. Por un lado, difícilmente sería recibida sin reparos desde las cúpulas más altas de la editorial, ya que no solo cuestionaba a los superhéroes, presentando oscuros y adultos retratos de algunos de ellos, sino que también tenía la intención de revisar la decisión que tuvo DC Comics al eliminar al multiverso, concretado poco antes, en lo que fue la serie limitada de La Crisis en Tierras Infinitas. Pero lo más importante es que poco después de presentar su idea, Moore abandonó la compañía por los problemas que ya todos conocen. Aún así, DC Comics ha reciclado varias ideas del escritor británico para la saga e inclusive una década después, publicó un cómic que se situaba en un escenario muy similar cuando se nos presentó Kingdom Come. ¿Esto quiere decir que hay posibilidad de ver esta épica historia algún día? No creo, pero se vale soñar.